Contesto la llamada cuando me dan, yo sé lo que pasa, el amor se diga a mí Contesto la llamada cuando me dan, yo sé lo que pasa, el amor se imprega, no sé, no sé, no sé Los quien era cuando me dan, yo sé lo que pasa, el amor se imprega, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No le pongo a desear, ya no quiera de edad, quiero una divina edad para tomar la risa y prendo. No llegaré, no nos vengo a tirar al viento, tomando tiempo a salvo, no tengo tiempo de un cimiento. La noche me sacaba y el sol ya saliendo, yo la voy a tener la luz, la luz se ve por él. El sol levanta y mi mano siempre está lleno, los besitos nomás va a pasar el tiempo.